Hola, distinguida audiencia. De nuevo, gracias por permitirnos entrar en vuestros hogares o lugares donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a hablar, como aseguramos en algún momento, sobre la vida y obra de un músico inglés de nombre Edward Elgar. Inglaterra, lo habíamos dicho cuando hablamos de Handel, ha dado pocos músicos porque como es una isla y está a muy pocos, a pesar de que está a muy pocos kilómetros de Francia, pues la música europea, francesa e italiana no ha llegado allá. De manera que hablemos de un músico muy conocido como el que hemos mencionado. Edward Elgar nace en 1857 en Inglaterra, es hijo de William Henry Elgar y de Anna Greenville Winnie. El padre era almacenista de músicos, era músico de Winchester, afinador de piano y vendía partituras e instrumentos musicales. Una vez más aparece un padre que, dedicado a la música, crea o desarrolla un hijo en música. El hijo sustituye al padre de forma casi autodidacta e intentan que vaya a Leipzig, pero se frustra el intento. De manera que él actúa como director diletante en la orquesta de Winchester. Sigue como organista hasta 1889. Allí va a escribir una obra conocidísima que es la que vamos a interpretar para violín y piano. Vamos a tocar una adaptación al piano. Él es enamorado de Carolina Alicia Robert, 8 años mayor que él, pero que a su vez esperaba mucho en sus votos musicales. Es muy importante eso, ¿no? Cuando un hombre se siente que a otra persona le tiene confianza, ¿no? Él escribe una obra que originalmente se había llamado Liburneske, debido a que ella dominaba muy bien el alemán. Y es una dedicatoria por su amor, que es una combinación de sílabas y nombres diferentes. Entonces, mientras él le dedicaba esa obra, ella le dedicaba un poema que al castellano sería Viento al amanecer. Bien, esa obra va a ser la obra más conocida de él, por cierto, que luego se dio cuenta que para vender mejor la obra debía traducirse al francés. Y hoy por hoy se conoce como Saludo de Amor, es una obra que escribe a Dante Ternero, a Dante y Tierro, ¿no? Yo le he preguntado a algunas personas, a dos que nunca la habían oído, y una me dijo, eso, esa música me parece tierna. La otra me dijo, esa música me recuerda a Aldilá. Bueno, y como Aldilá juega con el amor, pareciera que la escribió bien. El rico castellano, cuando la oigan, el rico castellano tiene estos sinónimos para tierno, blando, dulce, suave, lindo, sensible, amable, bonito, cariñoso, adorable, cálido. O sea, él lo llamó así, ¿no? Salud de amor en francés. Luego se instalan en Londres, luego regresan de nuevo a Winchester y escriben varias obras que lo afaman. Y en 1901 va a escribir una obra que es una oda, oda oficial a la coronación de Eduardo VII. Al haber compuesto esta oda, pues le dan el nombramiento de Sir y pasa a ser entonces Sir Edward Elgar, un doble de Inglaterra. Él va a tener mucha influencia sobre él, va a haber mucha influencia en Brahms y otros músicos que hablaremos a continuación. Elgar es un artista que se revela tardíamente y la primera obra importante que escribe es la Obertura Freud-San a los 33 años. Eso es una revelación más que el equívoco de que hay que aprender temprano tiene sus bemoles, ¿no? Mucha gente ha aprendido a la edad avanzada y ha hecho grandes obras. Luego de esta obertura hay sus variaciones sobre un tema Opus 36. Luego unas variaciones que escribió para unos amigos que tenían un retrato y que le llamaron variaciones enigma. Hay un bello oratorio que se llamó Sueño de Geronte basado en una poesía del mismo nombre del cardenal Newman. Luego está la Obertura Coquille que lo que da es lo que él piensa que es la imagen de Londres. Escribe un concierto para violín Opus 61 dedicado a Chris Krayler, dos sinfonías. Y su obra estuvo influenciada tanto por Schumann como por Brahms. De hecho lo llamaban el Brahms inglés, como por Anto Robistain como por Wagner. Escribió música también para soldados antes de morir. Y entre sus varias musas se pueden destacar Helen Weber, Mary Liger, Dora Penny, Julia Worthinger, Alicia Stewart, Worthinger y Vera Heughan. Él va a morir a los 76 años fruto de un cáncer en el colon y lo sepultan en la iglesia de San Walser, en Church of San Walser. Nosotros vamos a escuchar de su obra, quizás la obra más conocida, que está escrita para violín y piano. De manera que vamos a pasar al piano para que oigan esta obra, que da la razón de un sentimiento de amor. Escuchemos pues esta obra, fruto de un amor, que escribe el andantino y tenero, andante y tierno. Con el dedo quinto, la digitación en música, un, dos, tres, cuatro, cinco. Con el dedo quinto procuraré hacer sentir el violín. Recuerden que está escrito para violín y piano. Recuerden que está escrito para violín y tocar Wisón. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video